Bueno, vamos a una entrevista. Y para eso tenemos, vamos a hablar ahora de educación. Vamos a hablar de un sueño dorado de todo el que ha pasado por la UAS. Del UASdiano de los últimos 70 años ha soñado con que se rediseñe el currículum. O la currícula, que sería el plural de currículum. La currícula educativa. Y para eso está con nosotros el licenciado Víctor Álvarez. ¿Usted doctor o licenciado? Licenciado. Licenciado Víctor Álvarez del equipo de Dijeplan. Dijeplan es la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional de la UAS. Y es que están haciendo un rediseño curricular. Y viene a hablarnos del primer congreso de diseño y rediseño curricular de la UAS. Bienvenido. Bien, buenos días. Gracias por dándonos la oportunidad de hacerle del público conocimiento el esfuerzo que la universidad está haciendo en estos momentos. Eso debió ser noticia de primera plana. Es noticia y está siendo recibida así de esta forma porque el acto que va a ocurrir mañana y pasado mañana en la universidad tiene, si se quiere, carácter histórico, tal como tú decías, porque hace cerca de 30 años que nosotros no... de manera masiva, ¿no? No reformulamos, no adecuamos nuestra oferta curricular. En este momento hemos recogido el trabajo de los que nos han antecedido. Ok. Porque hay administraciones pasadas que no han antecedido. Que hicieron algunos esfuerzos. Hicieron esfuerzos, sí, en este sentido. Pero ahora bajo la rectoría del compañero Edith Trudy Beltrán y bajo liderazgo también de la Dirección General de Planificación Universitaria, hemos reafirmado el compromiso que para mínimo la mitad del año que viene ya la población dominicana tenga una oferta curricular pertinente, una oferta curricular adecuada, moderna a los nuevos tiempos, pero no solamente de los viejos contenidos, ¿no? De las carreras tradicionales, sino que en este momento la universidad aprovecha para abrir la oportunidad de que se puedan crear nuevas oportunidades de reconocimiento. Porque dentro del título del Congreso dice diseño. Explíqueme qué es diseño y de paso dígame cuál sería la nueva carrera de la que estaríamos hablando. Cuando hablamos de diseño en aspecto curricular, hablamos de que la universidad hace consulta en la sociedad, hace consulta con los empleadores, hace consulta con sus egresados y además toma las directrices del Estado, porque el Estado finalmente tiene una estructura como es el Ministerio de Educación Superior, que va como veedor y como regulador de la Educación Superior de la República Dominicana, mantiene a la universidad actualizada en cuanto a lo que son las exigencias mundiales. Ahora la universidad va a diseñar nuevas oportunidades de carrera, por ejemplo, en el área de la comunicación han cambiado mucho los paradigmas. Sí, sí, sí. Y se necesita un... Bueno, mire, ahí tengo un ejemplo, porque estuve en la UAS y aunque no me gradué, pero tuve un ejemplo de un compañero que su papá fue periodista, que estudió allá en la UAS y él estudió con el mismo currículum y su papá estudió, entró en principios de los 70, debió ser, y finales de los 60, y él entró en el 94 y estudiaron los dos con el mismo currículum. Sí, 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 ya eso no va a ser. Entonces el diseño consiste en nuevas ofertas, en nuevas oportunidades de enseñanza dentro de los saberes viejos, que hemos segmentado y hemos adecuado para que inclusive se está creando la oportunidad del técnico superior universitario. Ah, qué bueno. O sea, una oportunidad que permita acortar el tiempo en que tú puedas... Obtener un título. ...obtener un título, salir al mercado a trabajar, y si quieres puedes seguirte formando ya a nivel de licenciatura. A los siguientes grados. Entonces el grado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, real y efectivamente está sufriendo una transformación histórica. Mañana, ¿qué va a pasar mañana y pasado? Denos una idea de qué va a pasar. Mañana, mañana realmente en el Congreso, en los dos días de Congreso, lo que vamos a recoger es la experiencia de las nueve facultades. La universidad tiene una estructura increíblemente perimidal y de apoyo, porque aunque van a participar cerca de 500 personas internas, más los invitados... ¿Y qué papel juegan los invitados? Los invitados son veedores, son los empleadores que quieren que el profesional ingresado a la universidad sea competente desde el mismo momento que sale. Para saltar esta parte, dice que de la falta de experiencia. Por eso, el proceso que la universidad está ejecutando ahora, cambia de enfoque, de enseñarte por objetivo, que era basarse en que tú recordaras memorísticamente un saber, a un enfoque por competencia. Sí, sí, sí. De manera que la universidad... ¿Para qué tú sirves? Sí. ¿En qué tú eres mejor? Y lo demuestre antes de salir. Claro. De manera que hasta que no estemos seguros de que tú eres capaz de hacer lo que sabes, no tendrás un título universitario. Por ejemplo, la carrera de comunicación dentro de la universidad no se basa en competencia. Y se basa... Su empeño grande es enseñarte a escribir. Y ya eso no es. Pero ahora vamos a crear los laboratorios y los talleres. Vamos a recrear estos espacios y estas escenas para que la persona que egrese pueda trabajar tan competente como tú. Pero de una vez. De una vez. Sí, sí, sí. Y es que el empleador tenga esa seguridad. Y él también tenga esa seguridad. Claro, de que lo practicó, de que lo vio... Sí, a veces tenemos estudiantes que se gradúan, pero salen un poquito como tímidos y lo vemos entonces siguiendo, buscando otras informaciones, otras informaciones y nos incorporan valientemente al mercado de trabajo. Volvamos al Congreso. Adelante. El licenciado Álvarez. Entonces, pasado mañana, ¿qué va a pasar? Pasado mañana vamos a recoger la experiencia de las nueve facultades. Mañana y pasado, entonces. Las nueve facultades han venido trabajando en lo que se llaman los pre-congresos, que son trabajos muy particulares de sus saberes. Digamos que íntimos de la facultad. Íntimos de la facultad y de sus escuelas. Entonces, mañana y pasado mañana, ellos van a comenzar a mostrarse de manera interna, pero también al público, lo que han acumulado y su propuesta de rediseño. De manera que podamos socializar y que todas, de manera interdisciplinaria, podamos opinar sobre lo que tú estás haciendo. Porque la formación en la universidad, basada en su misión y su visión, tiene que ver mucho con la transdisciplinaridad. ¿Por qué se logra esto ahora? ¿Hay una unión mayor en términos partidaristas, de política partidarista? Porque una de las grandes cosas, por lo que veo en este proceso, torpedearía bastante la división política interna que se vive en la UAS. Yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es, evidentemente, la disposición del Consejo Universitario, que necesita hacer a la UAS más pertinente. Es un problema de responder real y efectivamente a la demanda de la sociedad. Y, sobre todo, también a la misma existencia de la universidad. Porque la universidad, si se atrasa, se va quedando como oportunidad para los jóvenes. Que ya lo está, atrasado está. Pero una pregunta, y reitero mi pregunta. ¿Hay un tema de acción político-partidarista interna que hoy día está mucho más hegemonizada o mucho más centrada en uno? No, no tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con que los cuadros en este momento, los actuales y los pasados, entendemos ya que el proceso había venido madurando y que ahora hemos adquirido la experiencia suficiente para dar el salto cualitativo y que puedan ya nuestros mandos medios entregar una oferta ya en base a la experiencia, ¿no? Perfecto. En base a los estudios que hemos hecho en la sociedad. Y estamos maduros para eso. Hay una madurez en este momento y evidentemente una decisión, si se quiere, de política interna de nuestro rector para que esto sea una realidad. Importante. Gracias, licenciado Víctor Álvarez, del equipo de Dijeplan, de la UAS, que vino a hablarnos del primer congreso de diseño y rediseño curricular que se va a estar dando efecto mañana y pasado. Y ya para el año que viene, como él lo dijo, tendremos, digamos, que una nueva universidad autónoma de Santo Domingo. Sí, porque en la universidad estamos en rediseño. Bueno, pues muchas gracias, estamos en rediseño.